Yo no sé lo que pasa por mi cabeza Yo no sé, yo no sé De todas mis señas no te pido Que te comprendas al cien por cien Pero yo te pido De todo de ser como soy Esta vez yo sé Iré despacito Esta vez Iré despacito por mi Solo sé, yo no sé Lo que pido pero yo no me atiendo Solo sé, yo no sé Lo que pido pero yo Solo sé, yo no sé Lo que pido pero yo no me atiendo Lo que pido pero yo no me atiendo Lo que pido pero yo Yo no sé, yo no sé Un tráfico de abajo Yo soñaba Desde colores Y ahora ves Y ahora ves Lo que pido de ser como soy Esta vez yo sé Iré despacito Un poquito más fuerte Esta vez Iré despacito por mi Solo sé, yo no sé Lo que pido pero yo No me atiendo Solo sé, yo no sé Cuéntame cómo acusó, si fue real o ciencia ficción. Cuéntame, pero ven, cómo fue un diablo. Si fue real o ciencia ficción, ciencia ficción, ciencia ficción. Solo sé, ya no sé, no te pido, pero yo no me arrepiento. Solo sé, ya no sé, no te pido, pero yo... Solo sé, ya no sé, ya no te pido, pero yo no me arrepiento. Solo sé, ya no te pido, pero yo no me arrepiento. Solo sé, ya no te pido, pero yo no me arrepiento. Solo sé, ya no te pido, pero yo no me arrepiento. Muy bien.